Está tocando en vivo, Víctor Hugo Showman, en otro level Exclusivos Amor, ahora dice que te vas cuando yo más te quería quedando en la soledad Amor, yo sé que nada te importa que me quede el alma rota si querías a toda costa buscar una libertad Amor, si escogiste ese camino que era Dios, que tu destino encuentras en la mejor Y yo me quedaré con mi silencio y mi sollozo con el viento apacigua mi dolor ¿Y qué más yo puedo hacer? En verdad yo sí lo siento, lo digo con sentimiento Que si vuelves mi aposento, ya no te quiero ver Porque a ti nada te idolatra Porque tú, por nadie te conmueve Porque tú, tienes el alma negra Y te acompaña un maldito corazón que por nadie se conduele Porque a ti nada te idolatra Porque tú, por nadie te conmueve Porque tú, tienes el alma negra Y te acompaña un maldito corazón que por nadie se conduele Víctor Roshowman, en otro level Ella, ella Mi mujer, mi amiga, mi hermana, mi amante, mi esposa que atiende mi hogar Ella es capaz de morirse por mí De dejar que yo beba, que coma, que duerma Ella es mi señora, ella es mi mujer Ella, la que sale corriendo cuando estoy enfermo Ella me anima, me halaga y me da su calor Ella, que ríe cuando ríe, que llora cuando llora y me da su calor Ella, ella es mi señora, ese es mi amor Víctor Roshowman, en otro level Víctor Roshowman, man, 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 man Cachacapi, un paraguayete Este amor apasionado Anda todo alborotado Por volver Voy camino a la locura Aunque todo me tortura Sin querer No dejamos hace tiempo Pero me llegó el momento De perder Tú tenías mucha razón Me hago caso al corazón Y me muero por volver Y volver, volver, volver A tus brazos otra vez Llegaré acá donde esté Yo sé perder, yo sé perder Quiero volver, volver, volver De Duki En tu minas Coacera Y vivir una clara Y esto y querido ¿Por qué soy casado? No me dan lo que quiero, no me dan lo que quiero Yo he visto muchas nubes creciendo del cielo Se redan en las copas de las arboledas Mi corazón es sabedueño de su vuelo Y para enamorarse no tiene fronteras El sabio Salomón tenía en su corazón Amó sus setecientas muchachitas bellas El sabio Salomón tenía en su corazón Amó sus setecientas muchachitas bellas ¿Puedes? ¡Anajo! Muchacho trabiente Tus pedidos Tu música ¿Por qué soy casado? No me dan lo que quiero, no me dan lo que quiero Que porque soy casado, que porque soy casado No me dan lo que quiero, no me dan lo que quiero Que porque soy casado Si una vela se apaga otra queda encendida Y pajarita en mano es más que cien volando Mal que dure cien años no hay en esta vida Y si una flor marquita y un rosal flotando El sabio Salomón tenía en su corazón Amó sus setecientas y vivió soñando El sabio Salomón tenía en su corazón Amó sus setecientas y vivió soñando ¡Anajo! 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 ¡Bien! ¡Bienvenido! ¿Qué tal mi querido amigo Víctor? Tanto tiempo Decime amigo No tramití todo el día ¿Eh? No, mi cuate por Facebook no Pero a través de Grupo Multidrides Si hacemos programa de lunes a viernes De seis en la mañana A nueve Saludos Ricardo Palabóscela Gustavo Brite Saludos mi amigo Abrazo Escuchando Radio Show Radio Show Radio Show Oiga Bueno estamos tramitiendo a través de otras páginas de Radio Show en vivo Te traigo mi Cali Ventura Hace bien Mi Cali Ventura Al Frosone Bueno saludo a los buenos amigos del primer departamento, segundo, tercero Porque también cuarto, quinto, gobierno de departamento, no olvidar también, de norte, sureste y oeste Bueno estamos en conexión para todo el mundo a través del internet Buenas noches Argentina, buenas noches Brasil, saludos también para ustedes Que día es mi amigo dice, de lunes a viernes A través de multiradio De seis en la mañana a nueve papá Noventa y cuatro punto nueve Ciento cuatro uno Noventa y ocho nueve Ahí está Gracias también A mi amigo Ricardo Barreto por acá también me está ayudando El dial noventa y cuatro punto nueve Que pertenece a Zapucay FM Ciento cuatro punto uno a Paraguay La RC Noventa y ocho nueve a través de Salto de Guairá Todo esto por multiradio La radio espectáculo de Asileta FM De seis en la mañana a nueve El gran show de la mañana Dictito Hugo Showman Guachino Que cumbia, que cumbia, que sabor La mega estaciona su show y lleva el sello de Victor Hugo Showman Y llegó la Lupita Sabor Que sabor, que sabor Y gusto, y gusto, y gusto Y gusto, y quereíto Es más bueno que la cerveza A Lupita se le bota la canica Se le bota porque quiere ser bonita Lupita, Lupita, aunque esté muy feo Por ti yo estoy loco, aunque no lo creas Te miras y te miras al espejo El espejo se te arruga y se hace viejo Lupita, de mi alma mejor no te busques Aquí está su chancla, ya no te preocupes Ay, Lupe, Lupe, Lupe Lupita, dame tu amor Yo ya compré una carcacha y la pinté de tu color Ay, Lupe, Lupe, Lupe Lupita, dime que sí Tuya será mi carcacha si me quitas de sufrir Me gusta hacer tus ojos respirados Con tu piel de un colorcito amor atado Lupita, Lupita, aquí está tu amante Te juro, mi reina, que no soy chocante Yo quisiera que la cara te estando Que te azuelas de mi amor ya no me estruje Lupita, Lupita, comprende, comprende Por lo que era que antes Buenos saludos, vinga, saludos Ay, Lupe, Lupe, Lupe Los buenos amigos de Asunción, República del Paraguay Distintos barrios también que lo están sintonizando A través del Facebook Ay, Lupe, Lupe En Sajonia, Barrio Sajonia Zona de Republicano Barrio Obrero Bueno, estamos transmitiendo a través de otra página A una de las dos Perdido la rabiosa A una de las dos Perdido la rabiosa Porque la otra me goza Cuando allá me quedo yo Porque la otra me goza Cuando allá me quedo yo Mi esposa a mí no me da Lo que me da la querida Besito en la madruga Y otra cosa por el día Besito en la madruga Y otra cosa por el día Esa es la morena Que le digo la rabiosa Esa es la morena Que le digo la rabiosa También como la otra es buena Ella se pone celosa También como la otra es buena Ella se pone celosa Bueno, 0981 triple A ver 0985 668270 Por Radio Show Está habilitado a través de El messenger El whatsappero Lo hace la otra muchacha Opa Cachaquita Juntamente con Ricardo Miguel Háblame por acá La historia mía Con dos mujeres que tengo Esta es la historia mía Con dos mujeres que tengo Radio Show Con la dos me mantengo Con la esposa y la tejería Con la dos me mantengo Con la esposa y la tejería Bueno, aquí está Uno de lo grande La cachaca también Hoy Rodríguez Y su grupo latino Y te va a cantar a A esa Carbenza Estamos en Carbenza, muchacha bonita Morena, cristiana De la madre patria Conserva de tu tierra España El garbo y salero Que tiene tu andar Te quiero Carbenza bonita Te quiero Carbenza del alma Y ahora que hay en tu botita Quisiera Carbenza poder saborear Ay, si te comparan con los luceros Ni el mismo cielo se enojaría Ay, si me preguntan Que tú me has dado Seguro yo le respondería Que tus ojos me han embrujado Que tu camina me camela Que te sueño por la vida Que te sueño En mi corazón Por ti Yo he dado vida Me comentaron que está ya En el pabellón F O no Y solo espero que esté Lleguen a la vida Me estaba preguntando por vos También en el zona De... El cabo 4 Y me dijeron que está En el pabellón F O no Yo quiero de ti, no quiero de nada Mi amigo, abrazo para vos Ya mi amigo Paulo Allete Bueno, recordando a esta linda dama también, a esta linda niña Ahora seguramente cuando año tendrá a esta niña Pero para mí que cuando tenía 8 o 9 años grabó esta canción José María y su grupo Variedad Cómo se baña el pajarito Escucha cómo canta esta niña, esta niña Qué lindo, cómo se baña Y cómo se baña el pajarito Y cómo se baña el pajarito Alegre y cómo canta A veces salas al sol tempranito Esas gotitas de agua cuando se sacude Son como perlas que brillan por tus colores Chicurico, chicurí Oye lo que está cantando Chicurico, chicurí Chicurí Está alegrando mi barrio Chicurico, chicurí Está cantando temprano Chicurico, chicurí Cómo me gusta su canto Bueno solamente para este vídeo señores Estos recuerdos de la música tropical De la cachaquita que llamamos aquí en la República del Paraguay Te presentan la cumbiamba del Paraguay Con cariño Bueno me pidieron hace rato ya esta canción Dos mujeres en una Escuchan vos Ricardo de esta canción Nelson Enrique Dos mujeres en una Seguramente vos te estás preguntando a tu mente A vos mismo Qué será dos mujeres en una Escuchá esta canción Y vos también Dos mujeres en una El tipo Vos vas a pensar el tipo tendrá dos mujeres No, no Solamente una mujer Pero en una mujer hay dos Escuche bien la letra Nelson Enrique Yo vivo con dos mujeres A la misma vez Conocí a dos mujeres en el mismo mes Una me da abrazos y besitos de más Y la otra es una fiera y una mula Hija de Satanás Cuánto temprano llego yo Baja el cielo para mí Pero cuando me emborracho Creyéndome muy macho Me espera el diablo ahí ¿Qué voy a hacer? Si yo no las quiero perder Pero tengo que contarles que las dos Son la misma mujer Hay dos mujeres Hay dos mujeres en la misma Me tiene loco que a la casa No quiero llegar Excelente la música Nelson Caballero Mi amigo Buenos Aires Núñez Hay dos mujeres en la misma Ganamos hoy Vítor Y por acá arriba el saludo de Florencio Varela Un saludo para mi corazón Betty Bueno Eso sí Saludo a los buenos amigos también Camarola Que están Firmando Foto Foto que hay Obvio Bueno saludo a los buenos amigos también Aquí es el Radio Show Continuando con la música Radio Show Son temas exclusividades de la cupiamba El Pulpo Es el grupo anhelo A mí me llama el Pulpo Y a vos también mi cabelú Ahí está Nelson Caballero El caballito del mar ¿Dónde vengo? ¿Está en Buenos Aires? ¿Está en Florencio Varela? A mí me dicen el Pulpo Yo no sé por qué será A mí me dicen el Pulpo Yo no sé por qué será Será porque a las chamacas Yo sí las sé acariciar Será porque a las chamacas Yo sí las sé acariciar Con una mano les agarro ahí Con la otra mano les agarro allá Con una pierna le acaricio ahí Con la otra pierna le acaricio allá Con mi boquita yo les beso ahí Con mi nariz les acaricio allá Radio Show A mí me dicen el Pulpo Yo no sé por qué será A mí me dicen el Pulpo Yo no sé por qué será Será porque a las chamacas Yo sí las sé acariciar Será porque a las chamacas Yo sí las sé acariciar Con una mano les agarro ahí Con la otra mano les agarro allá Con una pierna le acaricio ahí Con la otra pierna le acaricio allá Con mi boquita yo les beso ahí Con mi nariz les acaricio allá A mí me llama el Pulpo ¿Cómo a vos te llamas? ¿El Pulpo o cómo es? Pues a mí me llama el Pulpo Qué lindo sonido, lindo recuerdo de la cachaca Inolvidable Con toda nuestra experiencia Este domingo espectacular Estamos felices porque ganó Cerro Porteño Y el Pueblo está feliz Bueno, quiero enviarle un gran saludo A los buenos amigos DJ Caballito De la Ciudad de la Música A los buenos amigos de DJ Caballito Luque presente Saludo especial para ustedes A Peter Y toda la gente maravillosa también Súper saludo también de parte de Ricardo Barreto Mixing Light Caballito Mi flor de Amapolita Saludo especial a los buenos amigos Borrándome otra vez Borra otra vez Empiezo con la música Haceme así Hay que hacer bien las cosas Esperándome Tranquilo, tranquilo, tranquilo La disculpa de ustedes Estamos con los camarados En este por acá Bueno Me sigue así y ya está Un gran saludo a los buenos amigos de DJ Caballito Ciudad de la Música A los buenos amigos Colegas DJ Luque Saludo De Radio Show Víctor Hugo Showman Con todo el plantel A Peter A toda la gente maravillosa A los colegas DJ Caballito Ricardo Barreto también se suma este saludo Saludo DJ Caballito Tienes Tu cara bonita Linda Flos de Amapolita Tienes Tu cara bonita Linda Flos de Amapolita Tus ojitos me fascinan al mirar Me adivina que yo voy a enamorarme De ti Morena Yo nunca voy a olvidarme De ti Depende Las cosas que quieras darme Eres Flos de Amapolita Que a mi Siempre me has gustado Eres Flos de Amapolita Que a mi Siempre me has gustado Bueno saluditos en especial también a Miguel Talavera Colonel Saludos de Fernando de la Mora De Fernando dice Bueno saludos Miguelito Saludos Saludos de la Mora Y depende Flor de Amapolita Flor de Amapolita Epa Se nota la diferencia Flor de Amapolita Y depende Flor de Amapolita Flor de Amapolita Esa chica tiene Solo siete vestidos Esa chica tiene Solo siete vestidos Esa chica tiene Solo siete vestidos Yo tengo una amiga Con siete vestidos Para cada día Tiene su preferido La chica se viste El lunes de negro Se va para misa O para un entierro El martes se pone Vestido morado Sale a ver Si encuentra Un enamorado El miércoles Sale con vestido rojo Se va para el centro A cámara Esa chica tiene Solo siete vestidos Miren amigo Víctor Hugo Saludos de Yaguarón Está excelente el programa ¿Qué pasó? ¿Qué pasó de Mariano? Está por limpio El limpio Está Mariano Cobarza Está de socio vaina Radio YouTube Radio YouTube Siempre por online Julio Toda la gente maravillosa A la hora siempre A la hora siempre Víctor Hugo Schauman Amigazo saludos Y mi chica es sensacional Sonora de Colombia Aquí anima Haciendo show Mi chica sensacional Una chica, chica, chica Tridimensional Con mi palda Luce linda Muy sensacional Y me enamora Su figura No venticará Y su caminar Mi chica es bellamente Sensacional Sensacional Que mi chica es Sensacional Que tiene un cuerpo No, no, no Sensacional Me gusta su caminar Sensacional Cuque Flor Saludo especial Saludo de Argentina Loma de Zamora Vamos Cuque Flor Loma de Zamora Saludos Hola mi bebé Hola mi bebé Y su cabello Se despeña En honda Desde el cuello Ricardo Miguel Está por acá también Mi chica es bella Uno de los funcionarios De Radio Show De la Cumbia Más Él es funcionario ¿Verdad, Riquí? Sí Sensacional De la cintura Nos pide Sensacional Ay, cómo ves a esa mujer Sensacional Bueno, Ricardo Miguel Uno Que tiene que hacer Saludar a la gente También, eh Ricardo Miguel Uno de los funcionarios De Radio Show Sí o no Bueno, qué tal Ricardo Hola, hola Hola ¿Qué tal? Bien, papá Bien, bien A toda la gente también Acá vamos a poner Tus micrófonos Ahí te escuchan En el mundo Bueno, salud especial A la gente de Radio Show Radio Show Radio Show Radio Show Ahí está, eh Mostrándanos a toda la gente Que vos sabés contar Vamos a contar A toda la gente Que vos sabés contar Uno hasta el diez Nomás ya vamos a contar Rápidamente Uno Uno Dos Tres Cuatro Siento Seis Oso 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 Ricardo Bueno, muchas gracias Y anima Víctor Hugo Soma Víctor Soma Bueno, pone cualquier cosa No, 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 no Se le identifica así por Después de 30 años Menos y tal Y para el señor Mujendo y ya lo recuerdo Nani, nani Sí, señor Es la cumbia de Los huacharacos de Colombia La cumbia del señor Vela Radio Show Toma de Zamora Buenas noches Saludos para ustedes Vamos a bailar Así lo va Dale Vamos a bailar El clarinete y cobre Vamos a bailar El clarinete y cobre Que baile el señor Vela Llevando los acordes Que baile el señor Vela Llevando los acordes Baila Micaela con el señor Vela Baila Micaela con el señor Vela Baila Micaela con el señor Vela A bailar la cumbia maestro de escuela La cumbia de Colombia a México llegó La cumbia de Colombia a México llegó Para el señor Vela se la traigo yo Para el señor Vela se la traigo yo La cumbia de Colombia a México llegó La cumbia de Colombia a México llegó Para el señor Vela se la traigo yo Para el señor Vela se la traigo yo Bueno, la cumbia del señor Vela A los buenos amigos también del Brasil A los compartiotes que están por Río De San Pablo también Porque no también la frontera Ciudad del Este En Pueguazú también nos sintonizan Bueno, Buenos Aires Audiencia total Porque no olvidar también a los buenos amigos también De Formosa, Capital, Florinda Laguna, Nainé Saludos a los buenos amigos de A ver A ver esa zona también del corriente Corriente, corriente, sí Dale, dale, dale Tenemos audiencia Estamos transmitiendo en nuestra página de Radio Show La mujer es Como la cometa Exclusividad de la cumbiamba De Paraguay Saludos a mi corresponsal Ahí, Diego Benítez, saludo Diego Hombre soltero Abran los ojos Y los viejitos casados también Hombre soltero Abran los ojos Y los viejitos casados también Guerra, visa No mata cojo Mucho cuidado Con la mujer Después no hablen Pura borrachera Apriete el calzón Y para la oreja La mujer cuando está soltera Está en su locura Le gusta la rumba Le gusta la moto La moto se pinta a los ojos Es un carro viejo Bajando sin freno Radio Show Uno de su brincoleo Llega un hombre serio Le quita el meneo Entonces ya deja la rumba Y la moto Y se entrega de lleno A su compañero Bueno, bueno Y ahora le voy a contar Cuando la mujer Le pide permiso A su maridito Bueno, saludo a los buenos amigos también Había sido en el teléfono Aparece más, ¿eh? Saludo a Perla Rolota Excelente Dice, gracias Perla Mi amor Mi acá también Julio Ayala Miguel A Nelson Ricardo Barrio En fin Cantidad de saludos tenemos Mi amor Mi amigo Y jefe también Toto Cabrera Está viendo también el programa Había sido Nelson Vila Vate, ¿cómo es el amor? El amigo viejo Que estudió con ella Gracias Perla Y como vuelvo a su chica Ahí le pone una cita Y ya el pobre marido Trabajando tranquilo Inolvidable Este, por ejemplo Hace mucho Me piden ahí en la cueva El ratón de Barrio Santa Ana Cuando escuchan esta canción Por ejemplo Impresionante Y me invitan ellos De aquí a poco Vamos a participar Ahí en el local De la cueva del ratón La cueva de la La cachaca En el barrio Santa Ana Mi amigo Pavo A Véctor Indepay También A todos los buenos amigos Que hacen la cachaca Ahí en la cueva Y lleno total Domingo a domingo Esta canción para ustedes No creo en tu amor No creo en tus caricias No creo en tu mirada No creo en tu sonrisa No creo en tu silencio No creo en tus celos No creo en tus lágrimas No creo, no creo No creo en ti No creo en tus palabras No creo en tus besos No creo en tu ternura No creo, no creo No creo en ti No creo en ti Y como creo en ti Si hay otro hombre en tu pensar Por eso pienso que tú no Estás en mí Me siento solo Cuando te abrazo Y tu cuerpo No siente nada Nada, nada Nada hacia mí Lambaré, buenas noches Más del Plata ahí Saludo especial para ustedes también Más del Plata ahí Se baila ahí Se baila el Más del Plata ahí Bajo de tus besos Bajo San Rafael La boca se siente La brisa de tu aliento Suena muy débil La miel de tus labios Sin día muerto No creo nada Tu cuerpo es de hielo Duro sin sentido Como una piedra Tu piel se derrite Solo en otros brazos Cuando te amaba Tan solo jugabas Con mis palabras Y como creo en ti Si hay otro hombre en tu pensar Por eso pienso que tú no Estás en mí Me siento solo Cuando te abrazo y tu cuerpo No siente nada Nada, nada Nada hacia mí Sigue la cachaca Agárralo, agárralo Llego Petrona también Petrona, Petrona Qué gusto Qué gusto en este vehículo Bueno, aquí está el grupo Kiko A ver Sonando distinto la música Aquí en la cumbiamba de Radio Show Petrona 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 Tenía un conejo En el solar De su casa Petrona Tenía un conejo En el solar De su casa Yo me le comí el conejo Y no le pagué su plata Yo me le comí el conejo Y no le pagué su plata Petrona Estaba dormida Petrona Estaba borracha Petrona Estaba dormida Petrona Estaba borracha Yo me le comí el conejo Me burlé de la muchacha Yo me le comí el conejo Me burlé de la muchacha Petrona Me le comí el conejo Petrona Yo soy muy conejero Petrona Y soy muy parrandero Bueno, para mi amigo Felipe Enciso también Esto, mi gran amigo Bueno, hacia el Chaco del país también Cruzando Puente Repanzo A los buenos amigos de Villa Ayes Remancito En fin, toda esa zona también Felipe Saludos Recordando clásicos De la Cachaquita Llegó la quinceañera De Grupo En el baile vamos todos a jugar Un jueguito que se ha vuelto popular En el baile vamos todos a jugar Un jueguito que se ha vuelto popular Se le llama por delante y por detrás Y ahora mismo yo te lo voy a explicar Se le llama por delante y por detrás Y ahora mismo yo te lo voy a explicar Cuando yo digo una cosa Me tienen que contestar Todo el mundo por delante y después que por detrás Cuando yo digo una cosa Me tienen que contestar Todo el mundo por delante y después que por detrás Damas y caballeros Vamos a gozarnos Baitando Con esta cumbia bien sabrosa Toma mucha atención Cuando yo digo una cosa Ustedes me tienen que contestar Por delante Ok Si señor Yo digo otra cosa Ustedes me contestan Saludos a los buenos amigos de Embocada también Que bonita esta esa nena Que bonita Y dale como se mueve Por la trance Me asustaba en el corazón Bueno, Embocada, saludos también A Alberto Estrella A Nery Miramar Bueno, a confirmar el local ya Porque nosotros estamos preparando ya para la noche retro El 12 de marzo En Embocada Ansioso con Ricardo Barreto Mixi Lai Y Víctor Hugo Show Todo depende de ustedes A confirmar Y nosotros le metemos publicidad de Asunción ¿Eh? ¿Eh Ricardo? Si señor Así que a prepararse El 12 de El 12 de Marzo La noche retro en Embocada Me estaba comentando Alberto Estrella Que a confirmar el local ¿Eh? Algunos detalles no vaya a falta ¿Eh? Pero total equipamiento A una cosa que le adelanto ya Con Miramar Disconcert Y Puede ser con Víctor Hugo Showman Y Ricardo Barreto Y mucho más ¿Eh? Noche retro en Embocada Aquí está Uno de los grandes La cachaca de Colombia Música colombiana ¡Dale! ¡Vámonos, vámonos! ¡Vámonos, vámonos! El Santito Milagroso Policarpo Calle Yo me voy mañana A salvo para Aure A pagarle una manda ¡Sánome! Santito Milagroso Tiene alcance con Dios Y algo muy peligroso Me salvó Santito Milagroso Tiene alcance con Dios Y algo muy peligroso Me salvó El 19 Yo salgo para Aure Si Dios lo quiere Visito a San José El 19 Yo salgo para Aure Si Dios lo quiere Visito a San José Radio Show Policarpo en el calle Saludos Cachaquero Yo le voy a explicar Lo del milagrito Que me hizo ese santito En realidad A mí me perseguía María del Pilar Que con hechicerías Me iba a atrapar Pero la pedí A San José Diuré Y me ha librado A mí De esa mujer El Santito Milagroso El Santito Milagroso Este tema me hace recordar Mi gran amigo productor También Diego Benítez Uno de los grandes Marzo allá estaré Que provea la cumbia Visito a San José Amo Diego Marzo allá estaré Si Dios lo quiere Visito a San José Cachaquita lo recuerdo Aquí está Y se formó El Belén Membé Se formó La cumbia Se formó El Bailongo Se formó La fiesta Aquí en Radio Show Aquí está Pastor López Y cariñitos Y mí Oye Los que más No me está Pepeina Por Europa Por la capital Del mundo Vamos Y te guerra Javier No me está Vendo la cumbia En vagina Como quieres tú Que te quiera cariñito Si de tu amor No me da ni un poquito Cuando yo te miro Te haces la disimulada De mi amor Tú no quieres nada Es un clan Es un gran amigo De salud Y de nada O que esa voz Es que es que chaca Jajaja Como quieres tú Que te quiera cariñito Si de tu amor No me da ni un poquito Cuando yo te miro Te haces la disimulada De mi amor Tú no quieres nada Radio Choco Cuando me acuerdo Que no me quieres Levanto mi copa Y digo salud Quiero entregarme Para olvidar Que en mi vida Existe tú Cuando me acuerdo Que no me quieres Levanto mi copa Y digo salud Quiero entregarme Es para olvidar Que en mi vida Existe tú Quiero entregarme Es para olvidar Que en mi vida Sin competencia Vamos con los sonidos Espator López Bueno Espacio de la municipalidad Parece que hubo un bachecito Te miro recuerdo De mi tristeza Quisiera estar muy cerca Para poderte Víctor Hugo Showman Te miro recuerdo De mi tristeza Quisiera estar muy cerca Para poderte decir Que por mi pobreza Tu teOTE Que tú te activas de mí Es tu fmejante Por mi pobreza Que tú te activas de mí Oye, morenita De mi alma Dime por qué Te muestras En viva Oye, morenita De mi alma Dime por qué Te muestras En viva Llevo una onda Herida De una ingraza Llevo una onda Herida Que me mata Llevo una onda Herida De una ingraza Llevo una onda Herida Que me mata Cuando te miro recuerdo de mi tristeza Quisiera estar muy cerca para poderte decir Cuando te miro recuerdo de mi tristeza Quisiera estar muy cerca para poderte decir Que que por mi pobreza que tú te chivas de mí Que te abren molto riqueza de una fin de沒 Que a mi pobreza que tú te chivas de mí Que te abren einfach riqueza de una fin de 죄 Oye morenita de mi alma, dime por qué te muestras en viva oye morenita de mi alma dime por qué te muestras en viva llevo una honda herida de una ingrata, llevo una honda herida que me mata, llevo una honda herida de una ingrata, llevo una honda herida que me mata lo más nuevo es la sonora dinamita ustedes seguramente ¿qué es la sonora dinamita? no, la sonora dinamita Rosana Godoy saludos de Yembe vas a escopar Yembe y vas a imaginar Rosana oye para la cuarta oye para la cuarta a ver la bomba dice la bomba de los la bomba bueno saludos especiales buenos amigos de Yembe y ciudad de Valnearia buenos saludos para le vamos a firmar le vamos a firmar un tema, ¿con tema? es un pacto sagrado que nada más firmamos y luego juramos nunca disolver dale hola hola les saluda Víctor Hugo Showman desde la Cumbiamba Radio Show a Joséma DJ super saludos José María saludos especiales para vos y cuates José María DJ desde la Cumbiamba hicimos una vez un pacto sagrado que nada más firmamos y luego juramos nunca disolver que tú eras para mí que yo era para ti lo dos para las buenas lo dos para las malas por siempre por siempre hasta el fin a ti se te olvidó hasta que el amor tan dulce como miel tan puro como el agua de mi manantial por eso es que me voy y no me da dolor que sepas que otro amor es sueño del cariño que una vez te di y por eso golpe con golpe yo pago beso con beso me vuelvo golpe con golpe nos pago es la ley del amor que yo aprendí que yo aprendí bueno cuando quiera nomás eh golpe con golpe yo pago beso con beso me vuelvo es la ley del amor que yo aprendí que yo aprendí no ya nomás ya no hay problema ha estado pues ha estado ya ha estado la dinamita en Argentina en DJ para los producciones ¿ya? bueno de la Cumbiamba Radio Show quiero enviarle un saludo especial a un gran amigo uno de los conocedores de la música también noventoso José María Cacupé saludos de parte de Víctor Hugo Showman y de Ricardo Barreto Vicilay José María Cacupé ¡Víctor Hugo Showman! una amiga me presentó dos chicos uno feo y el otro bonito ella dijo que con eso saldría y así yo tendría buena compañía el feíto era calvo cabezón el bonito era muy simplón cuando llegó la hora de salir a mi amiga le tuve que decir a mí me gusta ese calvo cabezón no me disgusta está riquito aunque feíto a mí me gusta no me disgusta está riquito aunque feíto calvito cabezón calvito amorcito riquito aunque sea feíto que haré cariñito si me derrito papito calvito hazme feliz calvito cabezón calvito amorcito riquito que sea feíto que haré cariñito si me derrito papito calvito hazme feliz todos a bailar con la sonora dinámica a mí me gusta a mí me gusta cabezón no me disgusta ese calvo cabezón que está riquito aunque feíto que haré cariñito cabezón calvito amorcito riquito aunque sea feíto que haré cariñito si me derrito papito calvito bueno saludo a la hija cabezón del palacio saludo también para fernandita también a la mayora también a valeria en fin a todo el mundo ahí a todo el mundo a todo el mundo a todo el mundo estamos haciendo otro show de otro live también con los discómodos bueno estamos contigo de seis en la mañana a nueve con el grupo multiradio noventa y cuatro punto nueve ciento cuatro uno noventa y ocho nueve vamos vamos con el grupo multiradio se me perdió la cadenita con el texto del nazareno que tú me regalaste que tú me regalaste que tú me regalaste Carmen por eso no voy a olvidarte si ahora te llevo dentro Carmen muy dentro de mi pecho a ti y al nazareno a ti y al nazareno a ti y al nazareno bueno saludo poder judicial también a mi amigo Dani saludo especial para vos bueno este se me perdió la cadenita o este o no se me perdió se me perdió la cadenita bueno estamos transmitiendo a través de nuestra página radio show ojalá que sea alegrado todos ustedes a ver 57 ya muy bien hay que activar la campanita porque ya de hoy vamos a transmitir ya nuestra página vamos juntando más y quiero que ustedes también participen porque radio show nuestra página va a crecer a partir de ahora más de dos mil personas ya he leído su ok su like bueno vamos a compartir un poquitito de todos estos éxitos también lloré me dice acá lloré saludo especial los buenos amigos de lloré será san pedro de comando yo cruzo de liberación batecoba rollo rollo mi talimán dale rollo ser cuate sabes hace tiempo cuando te veo cada vez estás tan lejos cada día me gustas más qué lindo tema porque sabes yo pensé que fue fácil olvidar tu monopraje de dar amor sin recibir solo tú solo tú que me iluminas mi pequeño trismal el miedo de esa rutina de amarte cada día más en los momentos más tristes pero es mi felicidad para nuestro mundo es que qué lindo tema ¿eh? sin pequeños tanimán sin que afuera nuestros miembros logros amigos del norte vamos a compartir el video señores unidad de ella porque la todo es un presente saludo bueno saludo a saconia sacona saludo eh valadero saludo del palacio mi ahijada antonella fernandita y también para a ver valeria eh muy bien saludos eh bueno estamos recordando estamos recordando un saludo especial a mi amigo Alexis DJ full mixi y full mixi sonido desde radio show Alexis saludos ándale ronos 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 400 mil estamos haciendo ya vale como dice felicidad Alexis otra vez la soledad me tortura y yo aquí con esta lloranza bandida con tu amor me faltas tú en mi vida el viaje de mi cuerpo daré mucho amor y vendrame alegría por amor de Dios estoy perdido de deseos muy apasionado ahora sí muy más y más de todas formas quiero tenerte venime 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 y yo y yo y yo estamos acá estamos acá cantarolo y los impecables preciso 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 de usted aquí amor yo soy tu dependiente corazón inconsciente me malo de ser preciso preciso de usted aquí sin como pasan si bueno Claudio Toñez de Villaboa hola amigo desde La Boca Argentina está genial tu programa puede ser te voy te voy te voy a amar a los guerreros niña mujer de liberación capo dice bueno saludo a La Boca Buenos Aires salud Argentina preciso no Claudio será preciso bueno estamos haciendo radio show totalmente en vivo señores y señores con comando comando agrupación san salvador primero Antonio y después Luis queda puño de tierra paso paso la vida vamos no vas recorriendo el mundo si quieren que se los diga yo soy un alma yaumilna 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 no me cuanta nada a mí la vida es un sueño Yo tomo cuando yo quiero, no miento, soy muy sincero Yo soy como las gaviotas, volando de puerto a puerto Yo sé que la vida es corta, y sé que también la debo El día que yo me muera, no voy a llevarme nada Hay que darme justo al gusto, pronto se acaba ¿Qué pasó en este mundo? Nomás el recuerdo queda No voy a llevarme Nomás un puño de tierra Sonidos nacionales Nos vamos hasta coro del oído Y yo nací para que el este mi amor Onda Latina Como siempre y para siempre Onda Latina El suma, el único, la voz de O El señor de la radio Yo nací para quererte Yo nací para adorarte Eres mujer de mis sensores Y no quisiera despertar Bueno, totalmente vivo 30 de las 21 Para quererte El volumen 166 Yo nací para adorarte A través de YouTube Mujer de mis sensores Radio Show No quisiera despertar Seguimos Este se llama Simplemente Pertenece a Onda Latina Para vos amor Onda Latina Onda Latina Con amor Simplemente Lo más nuevo Saludo Coronel Oviedo Gracias por estar ahí Saludo Suena Vamos Dice La misión La misión que llevo ahora Es conquistarte La estrategia clave Para enamorarte Con un paso de todo Y buscando a quien se enteró De mi corazón Un primer paso Con otro para regalarte Una rosa roca Para motivarte Con un beso en la mejilla Así que te des cuenta Cuál es mi intención Luego escúchame muy bien Tan sincero como ves Al cantar esta canción Que dice Si quiere entender Quiero amarse Nuevamente Un show maravilloso Alejandro y su grupo Para vos Un show maravilloso Con tres Si me matan O me muero De algo Dejaré Una carta Dirigida A ti Pa' que sepas Contestar Mi amor Que jamás Te viste Tu dudar De mi Si por algo Me llevaran Preso Te estaría Adorando De mi Prisión Ni se describiré Tu nombre Con la misma Sangre De mi Corazón Que lindo tema Dale Si la muerte Me la viene Grupo Alfa Está pidiendo Mi amigo Alexi Grupo Alba Corazón Tenemos Pasada Papá La muerte Me la viene Con más nuevo También tengo Grupo Alba Con mi Con el tema Este Como se llama El grupo Que canta Vuelve La que te seguía Te iba a decir Te pido mi amigo El cantante Del grupo Alfa Te voy a pasar El grupo Alfa Pero Puedo Querer recordar Grande Exo Del grupo Alfa Alexi Vos Entendido Entendido De la música Te voy a pasar Contigo Que las mujeres En las maras Miriam Miriam Con ganas La grandeza De mi amor Estuve contigo Estuve contigo Siempre fiel Y enamorada Totalmente A ti Entregada Y mira Como paga Soy Y me lo que haré Con este amor Como consolaré A mi corazón Dime Cómo voy a ser Dime Cómo voy a ser Si tú me moriré Que me queda Por hacer Si tú te alejas Cómo voy a ser Porque eres tan cruel Si estuve contigo Porque este castigo No lo aguantaré No lo aguantaré Me pidió algo Me pidió algo de Grupo Alfa Grupo Alfa Esta letra La necesidad Vení Vamos a tomar A los cuadros Estamos Y nos vas a dar Nipio o no Pero es el carón Le vamos a enviar Otra ubicación El carón Enviate Bueno Bueno Porque De veras Que te ¿Qué, qué, qué, qué? ¿Será que me quieres? ¿Será? A ver A ver A ver Dice Cada día que pasa Te extraño Cada noche Que duermo Sin ti Solamente Me queda El recuerdo Y no es suficiente Para mí Es inútil Tratar de olvidarte De mi mente Tratar de borrarte Solamente Logré lastimar Y de nuevo Vuelvo a recordarte Porque de veras Te quiero Y vivir sin ti No puedo Sueño Que tú volverás Que regresarás Y esperar Te prefiero Y es que de veras Te quiero Y cada noche Te espero Creo que perdonarás Mis errores Quizás Y por eso Te quiero Que lindo recuerdo Alberto Estrella Mi amigo Enboscada Mi gran amigo También Se está preparando La noche retro Por la emboscada Enboscada Claro Con su noche retro De la mano El que más sabe El que más sabe Miramar Alberto Estrella Así que súper saludos A confirmar A confirmar El local Este 12 de marzo Ahí está Eduardo Daniel Dávalo También está Entrando en sintonía Bueno Alberto Dice Enboscada Presente Algo de Aliado Temerario Paraguayo ¿Querés escucharme o no vos también? Ahí está Saludos Alberto Será Bueno Alfa De vuelta Tenemos No olvidar Tenemos Eyjaza Nobito Ayacato Coyade Cola Cachaca Y digo Nobito Aquí está El grupo Alfa Recuerdo Señoras y señores Me pidió Mi amigo Alberto Estrella Algo de Aliado Ella con placer Sin problema Quiero decirte que te amo Decirte al oído Que te extraño tanto Que me siento perdido Si no estás a mi lado Te quiero conmigo Tomándote la mano Quiero mirarte a los ojos Hundirme contigo Cuerpo a cuerpo En la cama Sentir el parecer Que nos causan las ganas De llegar al final Con el cuerpo Y el alma Por eso Vuelve Vuelve Amor Vuelve Vuelve Te quiero para mí Esta noche solo a ti Por eso Vuelve Que lindo sonido Grupo Alfa Sensacional Bueno se está preparando La noche de retro En embocada A confirmar el local Pero va a ser este Este sábado 12 de marzo Viramar Juntamente con Alberto Estrella A confirmar la presencia De Ricardo Barreto Mixi Lai Y Víctor Lugo Showman Enbocada Prepárate Y super saludo Para ustedes Enbocada Para mi amigo Alberto Estrella Un granísimo persona Profesional nato Alberto Estrella Saludo Enbocada Ale Aliados Un soñador Un soñador Creer que estarás Te quiero En esta canción ¿Qué serás para mi amor? No sé No sé qué estás pensando tú De pronto en mí todo cambió Tal vez el beso que te di Te haré pensar en mí No sé qué estás pensando tú Yo aquí viviendo una ilusión Soñando con esta canción Que serás para mi amor Bueno saludo a Marcelo Cardoso Gracias por el día también Estamos felices Y contentísimos Amitiendo una hora quince ya Recordando Otro clásico Aquí es Radio Show Inolvidable Arriba Un soñador Aliados Del amor De Paraguay Quisiera gritarle al mundo Cuanto yo te quiero Quisiera tenerte contigo Solo para mí Quisiera poder construir Un mundo solo para ti Quisiera decirte Te quiero En esta canción Sigue Y esta canción Desilusión Del grupo Audaz Prácticamente estamos Despidiendo ya nuestro show Claro Mil gracias a todos ustedes Una hora casi vinte ya En transmisión Con nuestra página De Radio Show ¿Cómo cantamos con Miriam? Dale dice así ¿Cómo pusiste? ¿O es que acaso Siempre tú fingiste El darme amor? Tal vez no entienda O quizás me falte La experiencia Cuando se trata De un mal de amor Arriba No imaginabas Que al alejarte de mí Tú dejabas Un gran dolor Dolor que amarra Y poco a poco Por dentro Desgarra Y tan solo Quien ama Sufre el corazón Y es que a veces Pregunto Si en qué momento Cometí mi error Si fue cuando te amaba Fueron mis besos Tu desilusión Si la culpa fue mía Que te alejaras Dilo por favor Quizás no sube a marte Y por eso diga Te pido perdón Solo que nada más ¿Qué? Sufre alguna pena En el corazón Dicen que soy tu muñeca Que ya no hago más Que bailar al compás Cuando tú me das cuerda Dicen que como caí De semejante manera Dando mi vida por ti Un cualquiera Dicen que soy tu muñeca La escrava de honor Que te sirve el amor Cuando tú lo deseas Y que me llevas así Dándome vueltas y vueltas Solo para presumir Y que veas El tema se llama Tu muñeca Tu muñeca Es la que quiere Saludos cordillera Saludos cordillera Saludos Saludos Tu muñeca Es la que quiere Porque eres tan hermosa Y a la vez tan difícil Porque la vida pasa y pasa Y te quiero a mi vera Si me trataste como un juguete Si soy abandonado Si no comprendes que el amar Es algo más que rezarnos Envidio a todo aquel Que el amor ha encontrado Tú y lo mío No es de flor en flor Que eso ya me ha cansado Solo quería Adornar las noches Con tu cara morena Y decirte que hay corazones Que no ahuyentan la tormenta ¿Cómo dice? Es la miro y lloro y lloro Pensando que pudo Bueno, estamos haciendo en vivo Señoras y señores Mil gracias también a Ricardo Ricardo Barreto Por la visita Estamos contentísimos Porque ganó este reporteño Y estamos viendo Tacuarí en libertad Un acero en libertad todavía 21 y 48 minutos Víctor Hugo Showman Ok, también gracias Por estar ahí todavía Porque millones de gente Están viendo a través de nuestro grupo Porque cantidad de Compartimiento hicimos hoy Todos los grupos también De Torlin Así que mil gracias Algunos alumnos aparecen en mi pantalla Pero les pedimos disculpas De corazón le digo Esto es Radio Show Desde Paraguay Un poquitito más Bueno, estamos repitiendo ya a ver Eso Ya no, no, no Esto vamos a Evangelar del jardín Y vamos a escuchar Todos los revisos de igualdad Víctor Hugo Showman Víctor Hugo Showman Van, van, van Víctor Hugo Showman Todo el mundo para aquí Todo el mundo para aquí Todo el mundo para allí Todo el mundo para aquí Está tocando en vivo Víctor Hugo Showman En otro level Todo el mundo para aquí Bueno Todo el mundo para allí Estamos despidiendo ya Todo el mundo está bailando El bailecito de P Michigan